Apago el auto, no me voy a bajar y me quedo como acorralado Saco la cuenta, cuantas horas perdí, me quedo aquí sentado Me desespero, te quisiera mentir y no puedo porque estoy cansado El día se acabó, todo terminó, pero mi mente sigo complicada Yo solo quiero saber lo que quiero Y yo te juro, me tiro y no espero Yo solo quiero saber lo que voy a En la casa no puedo cocinar, rompí el cuchillo en la cocina Lo tiré al piso sin ponerme a pensar y ahora es parte de mi rutina Me desespero, te quisiera mentir y no puedo porque estoy cansado El día se acabó, todo terminó, pero mi mente sigo complicada Yo solo quiero saber lo que quiero Y yo te juro, me tiro y no espero Yo solo quiero saber lo que voy a... ¿Qué está pasando a mí? ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo lo hacen todos sin quererse morir? Soy un amargado, quizás tengo razón Lo que sea lo mismo, solo es una canción Pero estoy cansado, estoy cansado de pensar ¿Cómo lo hice antes para salir de acá? Estoy cansado, solo quiero parar Necesito ayuda y poderme olvidar Apago el lado, todo me voy a bajar Y me quedo como acorralado Salgo la cuenta, cuantas horas perdí Me quedo a mi sentado Me desespero, te quisiera mentir Y no puedo porque estoy cansado El día salado, todo terminó Pero en mi mente sigo complicado